Muy buenas a todos y bienvenidos a una jornada más de la Queso Cup, región de Latinoamérica. Me acompaña Álvaro S.G. ¿Qué tal estás, Álvaro? Pues con ganas. Primera jornada que voy a poder castear esta región de Latinoamérica debido a distintas circunstancias por las que no he podido en jornadas anteriores y tengo muchísimas ganas. Ya estamos en la jornada número 5. Tenemos que cambiar los grafismos que están ahí arriba. Este es bien de Europa o no. Estamos en la región de Latinoamérica Sur. Día número 5 y con un parteazo para comenzar, para abrir boca, Álvaro, para abrir apetito, Inz vs. Fría. Y desde luego comenzamos fuertes. Pues sí, efectivamente. Comenzamos súper fuertes la jornada de hoy y esto solo es el preludio de todo lo que está por venir. Lo primero que vamos a hacer es dar voz a la audiencia para que decida quién cree que va a ganar el partido. Y vamos a ver si funciona todo correctamente exclamación Inz en el chat si creéis que va a ganar el equipo de Inz y exclamación FA si creéis que va a ganar Free Agents. ¿Vale? Lanzamos, dejamos ahí todo lanzado. Vamos a ver si funciona porque hemos toqueteado algunos cambios. Sí, sí que funciona. Se está moviendo. Vale, perfecto. Pues ya está. Parece que todo ya está en marcha. Álvaro, nosotros nos vamos directamente con este partido. Desde luego se vienen partidazos a lo largo del día de hoy. Y hoy comenzamos con un Inz contra Free Agents. Un Free Agents que viene muy necesitado de victorias. Pues sí, desde luego, Inz. Equipo, como bien comentas, has necesitado de llevarse alguna de las victorias. Ya estamos en la jornada número 5, lo cual quiere decir que van a restar esta y dos jornadas adicionales. Por lo tanto, sumar es ya algo obligado si quieres salvarte esa fase de descenso y sobre todo entrar en la fase de play-offs. Por lo tanto, bueno, hoy jornada importante. Inz está en una situación un poco más de seguridad. Tres victorias, una derrota. Por lo tanto, bueno, esta victoria sería determinante, pero no tanto como para el conjunto de Free Agents. Los Vans, Álvaro, que ya les tenemos en pantalla. Coronel, Rus, Bas, Bell y Stu. Tenemos abierto a Primo. Cuidadito. Pues tenemos abierto a Primo, que va a ser una de las principales novedades de cara a este partido. Si te parece, vamos a echar un vistazo cuál va a ser el primer mapita donde se va a jugar. Ya estamos viendo los baneos, que Coronel Rus siempre lo está baneando el equipo de Inz. Ya estamos en la jornada número 5, con lo cual siempre lo ha baneado. Y por parte de Free Agents siempre han baneado Stu, con lo cual se empiezan a sacar conclusiones. Al final, cada equipo tiene muy claro hacia dónde dirigir sus baneos. Pues sí, desde luego, vamos a ver qué acaban por jugar en este mapa que tenemos a continuación. Split, zona restringida. Mapa en el cual ya sabemos cuáles vienen a ser las composiciones. Cold para abrir la zona central y ya con ello jugar alguna Bea, jugar algún otro personaje con rango como podría ser Bell. Ahora no, porque está baneada. O tienes la opción, bueno, pues va a ser finalmente Ring of Fire. No sabemos muy bien cuál de los dos mapas es. Igualmente, mapa de zona restringida. Y Álvaro, en este mapa cambiamos un poco lo que es la temática y un poco las composiciones que se van a jugar. Y aquí esperamos Low en la zona central, casi de forma segura. Un genio también puede entrar muy bien. Y cuidado, porque está poco abierto. Quizás alguno de los dos equipos se la juega con un poco de doble tanque totalmente locos. Pues podría ser perfectamente. Al final sales con poco y tienes a primo como uno de los principales tanques ahora mismo que más fuertes están. No es ninguna tontería, Álvaro. Y de hecho, te digo más, en este mapa en concreto quizá puedas aventurarte a renunciar al poco para meter un Byron, que también es otro brawler que está abierto. Es un brawler que está muy fuerte. Y que para apoyar desde lejos y poder zonear esa parte central, ese círculo de control, pues es algo interesante. Se jugará en Ring on Fire, me parece. Digo, por acabar concretando, que hemos visto la animación de otro mapa. Lo voy a comprobar por si acaso, pero diría que sí. Así que bueno, pues desde luego son opciones. Tienes a Low también abierto, que en este mapa en concreto funciona muy bien. Amber también puedes hacer buenas incursiones. Dependerá un poco de la estrategia que lleves. Al final, si vienes con Primo, con healer, Primo que se ha curado desde atrás, pues obviamente igual no necesitas tanto brawler de control como Low, sino algo más agresivo tipo una Amber. Sí, desde luego. Además, Primo en este mapa quizás puedas incluso jugarlo sin tener ningún healer, porque al fin y al cabo tú puedes desligarte a jugar en alguna de estas zonas laterales, tanto en la derecha como en la izquierda, y una vez que estés en zona de retaguardia del equipo contrario, pues hacer un destrozo absoluto, como sería un Stute que prácticamente hace lo mismo. Por parte de Inns ya tenemos el resultado. Rico en esta línea izquierda, en la zona central, Tara, y también Genio por parte de Fire, bueno, por parte de Free Agents, perdón. Tenemos Crow, Amber y Genio Álvaro. Pues muy interesante aquí los picks de Tara, y veíamos antes a Tufa que lanzaba una ultimate que abarcaba y que agarraba a los tres jugadores del equipo rival. Muy complicado dar estas ultimates en competitivo. Y diréis, no, pero es muy fácil contar a Tara una ultimate de los tres. Bueno, sí, cuando juegas tú en tu casa, pero en competiciones es más difícil. Aunque este es un mapa propicio para ello, porque como solo hay una zona de control, es relativamente frecuente ver a los enemigos jugando muy cerca entre sí. Igualmente no les servía absolutamente de nada. Es el equipo de Free Agents el que anota el primer puntito. Demasiado tarde llegaba ese control del mapa por parte del equipo de Inns. Vaya inicio por parte de Free Agents. Qué bien lo han hecho. Han logrado llevarse un 30% a 100%, prácticamente. Mucha ventaja para el conjunto de Free Agents que comenzaba la partida de una grandísima forma, dominando el centro durante prácticamente el tiempo completo de la misma. Y hemos visto que esa Tara, al fin y al cabo, no ha funcionado demasiado por parte de Inns. Porque sí que es cierto que lograba recargar una ultimate, pero ya demasiado tardía la lanzaba cuando se había terminado la partida. Así que esperamos cambios de composición por parte de Inns. Me gusta mucho que Free Agents se trata en fuerte del partido. Y ojito porque Inns es uno de los equipos más sólidos de la competición, pero Free Agents más de lo mismo. Pues sí, desde luego, Free Agents es un equipo que viene de cosechar partidos buenos quizá no tan espectaculares o que no conseguían cerrar luego al final a la hora de sumar puntos, pero en cualquier caso, equipo a tener en cuenta que planta cara a los equipos más grandes. La predicción que la lanzaba justamente mientras estaba empezando a disputar este primer mapita, con lo cual, bueno, pues aquellos que hayáis sido menos impacientes, es decir, que habéis podido aguantar un poquito más a la hora de lanzar esos votos, pues siempre mejor que mejor. En lo que comienza el siguiente encuentro, sí que os voy a pedir, hoy estaba haciendo directo antes de la Queso Cup, con lo cual no salta notificación, saltó hace horas, ¿no? Con lo cual, si queréis y si podéis compartirlo con vuestros amigos en Twitter, en vuestras redes sociales, la que utilicéis más, en vuestro club de brostas, es decir, que hemos comenzado la Queso Cup, pues es algo que se agradece un montonazo para que llegue a más gente que siempre va a ver algún despistado que luego va a decir, ah, en Twitch no me notifico. Claro, porque notifico hace un montón de horas, un directo de otra cosa. Y obviamente, pues hay gente que vino, se fue y luego capaz que se olvide. Pues sí, desde luego, sería todo un favor por vuestra parte y aparte, ya sabéis que, bueno, estamos en la competición de mayor nivel de Latinoamérica Sur y por lo tanto, si alguien, o tenéis algún amigo, si sois de Latinoamérica que quiera ver cómo se juega bien a Brostas, no hay mejor sitio, no hay mejor lugar que aquí para ver los mejores equipos, los mejores jugadores, con las mejores composiciones y al fin y al cabo, luego, cuando tú vas al juego, si ves este tipo de competiciones, sabes muchísimo mejor lo que tienes que hacer y al final es que las partidas, las victorias salen solas, Álvaro. Pues efectivamente, al final, poco a poco, pues luego vas sumando en ese casillero. Los equipos que se están demorando un poquito a la hora de empezar, vamos a ver si podemos tener la jornada que sea relativamente ágil, porque luego ya sabemos lo que pasa, que a veces empezamos en Norteamérica súper tarde justamente porque los equipos han tardado. Vamos a ver qué tal funciona. Yo quito porque tenemos por parte de Diño a Pam y un recordatorio o polémica que surgía en el día de ayer, bueno, en el día de ayer, en la jornada de la semana pasada, ya no sé lo que digo, ya de ayer estaba yo enfermo, es que los gadgets se pueden utilizar inmediatamente después de que se incorporan al juego. Lo que quiere decir que el gadget de Pam estaría disponible, a no ser que los equipos pues hayan decidido que lo quieran reservar o lo quieran guardar para el día siguiente, ¿vale? Que es algo que, bueno, para Europa no afecta tanto y para otros podría llegar a afectarlo, digo, sobre todo por los gadgets que van a incorporar en Pam. Pues desde luego muy interesante y de cara a tener en cuenta para las próximas jornadas, ver si alguno de los equipos deciden implementar estos nuevos recursos que va a tener el juego. Madre mía, Free Agents, ¿cómo se habla en esta partida? Ya consigue dominar la zona central, 50% por ellos frente a 40% para Ains. Vamos a ver qué tal esta composición que nos traía Ains. Muy sorprendente con Pam junto a Byron y Bibi, que hace mucho que no lo vemos en el meta en este lado izquierdo y desde luego les estaba saliendo bien a priori, pero cada vez mientras el Lug comienza a recargar esas tormentas de hielo le está poniendo en situaciones muy, pero que muy complicadas. Última y de Tora perfecta podría acabar con Edinho, se queda muy tocado, finalmente acaba cayendo. Que sigue sumando porcentajes, salvaros 80% ya a 57%. Bueno, pues de momento Tufa que se tira aquí esta autocuración, está aguantando perfectamente a sus compañeros vivos ahí en el centro, en cualquier caso Inch que sigue por detrás y que no parece que tengan la curación suficiente como para poder aguantar tanto tiempo en el centro y esto que tiene pinta de que se lo puede llevar el equipo de Free Agents porque ahora tiene a dos integrantes dentro del triplo, se ponen ya a dar vueltas, no hay manera humana de que les puedan bajar y quizá a la composición de Inch lo que le faltaba era daño, porque al final curarse pues más o menos se podían curar, pero no tenían daño para poder hacer tanto a la Amber como a la Tara. Sí, y uno de los problemas más graves que tenía la composición de Inch es cómo mitigar la ultimate que le podía lanzar Low en la zona central que inhabilita la posible entrada por esa zona y es que no tienes ningún integrante, sí podríamos decir quizás Vivi con la velocidad que tiene puede intentar esquivar la tormenta de Low, pero es que ni con esas, por lo tanto Inch aquí lo tenía muy pero que muy complejo y al final se ha decantado el lado que era lógico que pasase Free Agents, ha llevado la partida, muy buenas composiciones por su parte, cuidado que ya entramos en el segundo modo de juego, a Trapajemas, si se lo lleva Free Agents sería 0-2 en el marcador, vamos a desvelar en qué mapita se va a jugar el próximo modo de juego, Álvaro. Pues vamos a ver el siguiente mapa, nos vamos al mapa de Broomroom, este mapita de Atrapajemas, donde es frecuente ver a Taras también en las zonas laterales, puedes ver alguna Amber, puedes ver a Genio, como Jen Carly en la parte central, algún Sandy quizás, y bueno, no sé si alguien se quiere atrever con algún pick un poco más agresivo como puede ser un Spike o una Piper. Pues sí, vamos a ver si se deciden jugarse alguna composición un poquitín distinta, Genio ya lo estamos viendo en las estadísticas, es el brawler más piqueado por parte de ambos equipos, y en este mapa casi es obligatorio de jugar en la zona central, como bien comentábamos también con Spike en zonas laterales, con Tara, con Amber, con brawlers del estilo, incluso con Sandy, pero a mí me gustaría, ahora que está poco abierto, que alguno de los equipos decida variar con esta composición, con Poco, Pam, con Byron, Pam igual, que ya lo veíamos anteriormente que decidía jugarlo, no con mucha fortuna, y al menos por sorprendernos un poco, no solo a nosotros, sino también al rival, creo que podría salir bastante, pero bastante bien. Pues puede funcionar muy bien, desde luego, o sea, al final todo lo que sean pequeños apuntes que den un extra de frescura o de novedad en el meta, pues es algo que desde luego es de agradecer por parte de todos. En lo que se refiere a las estadísticas, estamos viendo que a Free Legends no se le está dando nada bien este modo de juego, un 11% solo de win rate en Atrapajemas, uno de los modos de juego por excelencia de Brawl Stars, y que de hecho ya estamos en la jornada número 5, es decir, que ya no me sirve la excusa de, no, las estadísticas todavía se están formando y demás, ya van recogiendo un número de datos considerable como para tenerlo en cuenta, y vemos cómo están muy por detrás de un Inch, que tampoco es que tengo unas estadísticas para tirar flores, y ojito porque tenemos poco rosa por parte de Free Legends, intentando sorprender con este poco, no doble tanque, sino poco tanque, y bueno, de momento, en Brawl que ha ganado la línea de la derecha y que gracias a eso consigue mantener la presión, pero no están recogiendo las quemas del centro. Pues como me gusta esta composición por parte de Free Legends, desde luego sorprende en lo absoluto, vamos a ver si consiguen sacar algo de partido, porque esa rosa en la línea izquierda la va a tener muy complicado para hacer los versus contra Spike, en Brawl que intentaba acabar con Edinho, lo tiene bastante complicado, finalmente va a ser Marcel el que logre deshacerse del jugador de Free Legends, Marcel que ya tiene la mano preparada, 4-2 en el marcador, poco que tiene la última y también preparadita, veremos qué tal, porque ahora Marcel va a tener una grandísima ventaja en la zona central para poder recoger gemas zoneando únicamente con su última. Sí, y además que la ultimate del genio, por parte de Inch, en este caso de Marcel, en combinación con los ataques básicos de Spike, hacen mucho daño, porque al final, aunque agarres a la rosa, que esté a tope de vida, e incluso aunque tenga la ultimate echada, tienes posibilidades prácticamente de bajártela entera, porque Spike hace mucho daño de cerca, y justamente la mano del genio lo que hace es acercártelo, esto está ahora mismo 9-3, va a recoger la última gema, control absoluto, por parte del equipo de Inch, que es que encima querían darse el lujo de llevarse la mano para recoger todas las gemas después. ¡Qué bien lo hace ahora Inch! 13-0 en el marcador, cuidado con Marcel, que quiere llevarse alguna baja más, vueltecitas se ven superiores, al menos a lo que se refiere a este modo de juego, 1-0 en este segundo modo para el conjunto de Inch, la verdad que la composición muy superior, por parte de ese Spike en la línea izquierda, no tenía nada que hacer la rosa, junto a Poco, veíamos que justo en esa fase final, decidían hacer una rotación de líneas, de King, rotando esa línea derecha, pero ya era demasiado tarde para poder hacer nada, muy bien Inch en cuanto a combo, vamos a ver qué tal Free Agents, porque tiene que cambiar las composiciones, no le ha salido nada bien. No le ha salido nada bien, aquí lo que planteaba el equipo de Free Agents, sí que es cierto que la idea era entendible, pero claro, no solo ya lo que te has encontrado enfrente, que el genio es un pick muy bueno y muy sólido, en el momento que carga la mano de cara a zonear, sino que es que tienes también un Spike, Spike es un antitanques, como quien dice, al final hace mucho daño de cerca con esos ataques básicos, puede zonear con su ultimate, ralentizar, o sea, es un proler muy completo para hacer frente a una rosa que por mucho que venga acompañado de un poco, no es curación suficiente. Finalmente, puntito para Inch y vamos a ver Free Agents si se deja de experimentos y recurre al genio, que era su pick más utilizado dentro del modo de juego de atrapajemas, aunque bueno, ya estábamos viendo que no con muy buen resultado porque su winrate no era particularmente alto. Pues segunda partida, por parte de Inch se mantienen en las composiciones y Free Agents que va a rotar en la zona derecha Sandy, zona central genio y la izquierda Amber, ahora una composición un poco más pareja, el único cambio en cuanto a composiciones es Spike a cambio de Sandy y bueno, creo que en esta partida va a estar bastante más parejo así que es cierto que Spike en esa línea izquierda sigue teniendo ventaja para poder ganar con Sandy gracias a esas espinas rotatorias, 2 a 2 en el marcador, poco a poco, Fireball ganando esa línea izquierda mientras que Inch tiene que retroceder algo. Pues Agents es que tiene que guardar un poquito de distancias. Vamos a ver en qué momento tenemos a Embrao o Marcel a cualquiera de los dos genios con la mano disponible porque ahí sí que puede cambiar mucho la situación. Quien que conseguía ganar su línea en la zona de la izquierda, Railson que no lo está teniendo nada fácil contra un Edinho que cada vez le está metiendo más versión y que ya ha conseguido quemar parte de la hierba. Pues sí, ojito de Niño que va a lograr carbonizar a Railson la ulti que no acaba de impactar contra ningún jugador. Mano perfecta de Embrao para llevarse esa muerte 4 a 4 en el marcador. Situación de igualdad absoluta. Firecruz que va a activar su segundo gadget en esta zona izquierda para tener un poco más de ventaja y no sé si acabará planteando un cambio de líneas el conjunto de Freegens porque Firecruz en la zona izquierda está siendo muy superior. Mano perfecta de Marcel para acabar en este caso con el Sandy y volver a comenzar el barro. Pues vuelto otra vez a empezar vamos a ver cómo consigue reponerse de esta pérdida del centro del equipo de Inns tiene la mano en Bravo encima con lo cual Marcel tampoco es que pueda acercarse demasiado recoge la séptima gema no sin pasar un poquito de miedo de hecho en Bravo se lo pensaba pero estaba fuera de rango así que no podía entrar ahora Marcel ya tiene la mano disponible en Bravo también y cuidado porque en Bravo está muy tocado de vida no así Marcel y podría ser susceptible de morir con una mano rápida que pueda lanzar en Marcel Pues sí, lanzaba el gallete en Bravo para tener un poquitín más de sustain vamos a ver si alguno de los dos genios decide lanzar esa manita lo acaba lanzando en Bravo yo creo que es un error completamente porque la velita efectivamente ahí lo tenemos a Marcel a lanzar su mano contra el genio que poseía esas gemitas cuenta regresiva para Inns y vamos a ver si son capaces de acabar con Marcel Marcel que da muchas vueltas deben tener algo de beef estos dos equipos porque me sorprende no veíamos en la anterior partida Inns que ya daba vueltas cuando conseguía la victoria pese a ir perdiendo en el marcador general en el marcador absoluto por 0 a 1 ahora han conseguido remediarlo 1 a 1 en el marcador de sets pues 1 a 1 en el marcador de sets y desde luego la partida que está muy abierta ahora mismo para cualquiera de los dos equipos 1 a 1 en el marcador un poquito de beef también incluido un poquito de salseíto aquí con estas vueltitas que se daban los dos equipos y nosotros que encaramos el tercer set Álvaro con la igualdad en el marcador con el 1 a 1 puesto vamos a ver qué nos trae el balón brol pues ya vamos a ver en qué mapa se va a decidir este tercer modo de juego nos vamos a Bajar Ball un mapa muy amplio en esta zona central Viper se puede jugar casi de forma asegurada igual también junto a una AVEA o a cambio de una AVEA ya que tenemos el poco obletanque habilitado y al final un poco obletanque ya sabemos la de problemas que puede dar en mapas de balón brol son partidas muy sencillas cuando no te encuentras contra ningún antitanque en el equipo contrario y bueno eso es un poco lo que esperamos de cara a estas próximas partidas Sprout es otro blower que también está abierto y que en este mapa se suele jugar bastante y yo me dejo sorprender también ya hemos visto que en el día de hoy estaba el conjunto de Ince jugando algunas composiciones novedosas intentando plantear novedades en el meta y espero más de ello porque la verdad que me gusta mucho cuando vemos cosas nuevas pues sí desde luego es un poquito de pues sí lo decíamos antes de aire fresco en lo que en lo que se refiere pues al al meta que luego muchas veces siempre estamos viendo lo mismo lo mismo lo mismo y lo mismo y bueno pues eso eso siempre acaba acaba ayudando y acaba y acaba dándonos pues más más cosas que ver y que comentar ¿no? de una manera de una manera de otra Balombrol aquí sí que lo que nos dicen las estadísticas es que Free Angels tiene más probabilidades de ganar porque ha ganado más partidos pero bueno todavía no se han enfrentado estos dos equipos así que Free Angels está anotando más goles así que espérate Álvaro porque todavía puede que tengamos bastante partido aquí por delante pues sí desde luego veíamos en el primer modo de juego que Free Angels ha logrado ganar con bastante solvencia y solidez el modo entero en el segundo modo ha ocurrido absolutamente lo contrario ha sido Inzel que se lo ha llevado con muchísima ventaja veremos que nos depara de cara este tercer modo si no vamos al histórico debería ser quizás Free Angels el que se lo llevase también con ventaja en cuanto a WinRace estamos viendo que está muy pareja la situación sí que es cierto que Free Angels lograba anotar más goles en las anteriores jornadas pero igualmente los WinRace son muy pero que muy parecidos tienen que venir ambos equipos con todo lo decíamos al principio del partido que el conjunto de Deims no se juega tanto pero Free Angels se lo juega a todo creo que solo tiene una victoria por lo tanto en el día de hoy tiene que salir con todo a intentar llevarse este partido si quiere seguir peleando primero por entrar en playoffs y segundo por no descender pues sí efectivamente al final recordad que la Queso Cup es una competición abierta es decir cualquiera de vosotros puede participar a través de Upgrade hacemos los clasificatorios para cada temporada exclamación Upgrade y bueno si tenéis ahí el enlace a la app para que la tengáis localizada y lo dicho aquí el último desciende con lo cual pues bueno tienen que andarse con cuidado vamos a ver esta partida que ya ha comenzado tenemos el inicio del tercer modo del juego por parte de Inns composición con Penny Genio y Jesse en la zona derecha Free Inns que nos viene absolutamente con lo mismo vamos a ver que tal esas Penny determinantes las torretas que puedan recargar la Penny que consiga hacerlo de forma prematura va a sacar mucha ventaja no solo para él sino para todo el equipo ahora Marcel la primera Penny que lograba recargar su ultimate en esta línea izquierda mientras Raisson no consigue impactar balitas que bien lo ha hecho Marcel ahora va a tener bastante ventaja el conjunto de Inns pues sí muchísima ventaja ahora mismo para Inns que vamos a ver si puede aprovecharla y materializarla en algún golito de momento porque va a pasar el balón a Marcel seguramente no puede adentrarse de momento Marcel que tiene el morterito y que lo coloca de manera tremendamente ofensiva y vamos a ver Raisson si puede denegar el mortero de Marcel porque creo que era lo que estaba intentando con esa ofensiva pero no lo ha conseguido y finalmente tienen que gastar la mano del genio porque es un elemento que hace mucho daño pero el problema Marcel ya tenía otro preparado con lo cual no es que haya ganado mucho el equipo de Friance aquí Fíjate el zonito que está haciendo ese mortero podría llevarse otro kill de Marcel y decidió intentar marcar a Firecru la mano que va a ser perfecta Marcel que puede entrar sin problemas que no le quedan ataques básicos y estos gols para Inns 1 a 0 en el marcador Marcel que está haciendo una jugada una jugada muy pero que muy positiva en ese lado izquierdo y de hecho ya tiene otro morterito mientras Railson no ha logrado recargar no solo a lo largo de toda la partida Tufa que también está sacando muchísima ventaja en el lado derecho tiene la ultimate preparada para poder levantar y subir la línea de presión e intentar marcar el gol que ya prácticamente se viene por parte de Inns Albor pues sí cuidado Tudi que está ralentizado no es capaz de llegar le tiraba a Firecru el balón y bueno pues finalmente 2 a 0 para Inns muy superior aquí el equipo de Inns pero si hay que destacar un nombre es Marcel con esa penny que por un mortero que cagaba a Railson él cargaba 3 o 4 me parece sí de hecho bueno creo que sí efectivamente llegaba a recargar uno al final de la partida pero ya cuando tenían el gol en contra podríamos decir y cargaba 4 Marcel el primero de forma muy pero que muy prematura una vez que perdía ese primer mortero conseguía poner otro y ya lo hemos dicho que esta partida iba a depender completamente del mortero de Penny o inclusive de las torretas de Jesse aunque no son tan determinantes en este caso ya ha sido Marcel el que ha sacado ventaja en esa línea era un mirror match absoluto en cuanto a líneas por lo tanto aquí no hay justificación posible de que oye el equipo contrario llevaba mejor equipo no no es que llevabais los mismos personajes entonces aquí en este mirror match Inz muy superior no solo Marcel que ya lo hemos visto ha estado espléndido en ese lado izquierdo sino también en la zona derecha y en la zona central Inz es que ha sido superior Inz ha sido superior en todos los aspectos en este mapita con lo cual bueno pues al final se pone por delante y cuidado porque ya puede poner el 2 a 1 en el marcador y empezar ya a meterle ritmo al partido un Free Agents que empezaba muy bien que de hecho ganaba ese primer set para quizás sorpresa de todos porque al final Inz es el equipo que sobre el papel o en teoría debería ganar y bueno pues ahí lo estamos viendo como poco a poco pues parece que han entrado en calor y que ahora no están dando mucho chance al equipo de Free Agents desde luego desde el segundo modo de juego el conjunto de Inz está levantando un poco el nivel está subiendo y poniendo una marchita más y ya se está anotando en lo que es el marcador estamos ante una partida si se la lleva Inz de tener el 2 a 1 en el marcador absoluto y bueno con ello la oportunidad del tercer set de Inz llevarse el partido por la vía rápida igualmente todavía ha quedado muchísimo Free Agents es un equipo que sabemos en cuanto a votaciones y también que lo sabemos por la presencia que han tenido en todas las ediciones las últimas ediciones de la Queso Cup que tienen un nivelazo muy pero que muy alto así que si hay un equipo que pueda hacer la remontada de Picasso en ellos comienza ya la segunda partida de este tercer modo de juego por parte de Inz cambio de composición Penny junto a Bea y Crow y el conjunto de Free Agents que nos viene con esa composición de poco doble tanque ante la cual le han hecho un snipe Álvaro yo creo que perfecto por parte de Inz pues si desde luego no es mal snipe en absoluto porque la composición es muy favorable la que tiene Inz frente a la que trae Free Agents no veo muy claro como van a poder ni siquiera conseguir anotar un gol aquí la ulti de Fran que no sirve absolutamente para nada King que se va a suicidar intentando matar a Tufa ni siquiera eso consigue primo que estaba abierto en este partido y que solo Free Agents se ha atrevido de momento a sacarlo no puede hacer nada aquí al salir y bueno pues esto está prácticamente visto para sentencia lo que no sé es si van a ser aún así capaces de anotar antes de que caiga vale tiene que usar el mortero de Penny digo antes de que caigan las protecciones tiene que abrir un poco el mapa porque si no va a ser muy complicado que puedan marcar gol pues ahí lo tenemos te escuchaba Fight Crow a lograr marcar este primer gol 1 a 0 ventaja para el conjunto de Inns cuidadito por cara a Free Agents los tres jugadores tienen sus últimas preparadas vamos a ver si consiguen sacar algo de partida todo y recibiendo muchísimo daño recibe el healing la curación de poco aunque va a acabar cayendo Marcel que no para de ciclar morteros podría explotar incluso alguno más el salto de Crow perfecto este es el segundo gol para Inns que ha adivinado de forma perfecta con un sniping bueno lamuroso esta segunda partida 2 a 0 perdón 2 a 1 en el marcador general Inns que consigue adelantarse en el partido y que bonita se veía esta partida porque todos los integrantes del equipo de Inns van con skins que son prácticamente negras o de blanco y negro vale aquí es blanco y negro es la de Bea pero tanto Crow como Penny y Coneja Malvada son skins muy negras entonces no sé me hacía gracia vista desde arriba ya está comentario estúpido sobre el partido os pago la predicción y vamos al siguiente set que es el set del modo de juego de asedio cuidadito con Inns porque lo decíamos antes Álvaro parece que ya han arrancado ya han calentado cedieron el primer set es la humildad tranquilos no pasa nada y ahora pues no han dado chance aunque bueno en este último pues la verdad es que con una composición muy favorable para ellos pues vamos a ver que tal de cara a este cuarto modo del juego Nuts and Balls mapa en el cual se decidirá que va a ocurrir en este modo bueno mapa bastante amplio en la zona central quizás en este mapa tengamos a Primo casi de forma segura al fin y al cabo es un brother que tiene uno versus uno de los mejores del juego a día de hoy algún thrower como Barley también se podría plantear aunque quizás me decante más por genio en esta zona central ya que con las manos puedes abrir el mapa a tu gusto y al fin y al cabo puedes dar sostén a tus compañeros que siempre viene bien o incluso low al fin y al cabo puedes buguear el robot en defensas y también en ataque si consigues cargar una ultimate es que vas a hacer que no puedan salir de la zona defensiva los jugadores del equipo contrario y ya como tercer brother puedes pensar perfectamente en un Frank o cualquier personaje que te vaya a permitir aguantar bien una línea Álvaro pues sí efectivamente vamos a ver qué es lo que sacan parece que queda atrás ya ese meta en el que se jugaba con el doble thrower para intentar cerrar la salida del equipo rival y ahora pues cada vez se buscan opciones que sean un poquito más rápidas un primo es muy buena muy buena alternativa de cara a ir recogiendo tornillitos quizá mejor que un Frank incluso aunque bueno puedes incorporar el Frank y llevar triple tanque o incluso poco doble tanque y funcionar perfectamente por aclarar sobre el tema de los throwers Barley es el el brother favorito de los dos equipos en esta modalidad de juego y aquí se puede jugar sin ningún problema también es bueno incorporar algún Sprout o Genio incluso de cara sobre todo a plantear las defensas Sprout con su muro el Genio con la mano pues también es algo que te puede que te puede funcionar en un momento dado bien algunos equipos se descuelgan de vez en cuando utilizando en este mapa un Mortis porque bueno pues si tienes la certeza o crees que el equipo rival te va a jugar te va a jugar throwers pues hombre Mortis siempre da por saco y bueno no sé que otras alternativas crees que puede que veamos aquí pero vamos yo veo bastante bastante viables todos los bros que hemos dicho si desde luego yo creo que ya hemos comentado un poquitín lo que se puede jugar al menos que nos sorprendan como en este caso ambos equipos por parte de un Brock tenemos en esa línea izquierda junto a Corón en el lado derecho desde luego van a plantear la apertura del mapa junto a Surge por parte del conjunto de Free Games con posición que estábamos comentando Genio, Sandy y en la línea izquierda el primo para darle un poquitín de sustain propio primer robot que cae al lado de Free Games todos los torneos que también han logrado asegurarlo ellos y ojito porque van a tener problemas realmente para poder acabar contra los integrantes de Free Games tiene muchísima vida y sí que es cierto que Inves tiene daño suficiente pero claro son personajes muy skillers y difíciles realmente de hacerlos valer en el competitivo pues sí y de hecho tengo sentimientos encontrados porque aunque claramente Brock y Colt funcionan muy bien en mapa abierto tengo mis dudas sobre Tufa sobre Surge que mientras no sea nivel 3 tampoco es que tenga un rango bueno o potente y que bueno pues que le puede pasar algo de factura aquí se teleporta buen teleport de hecho aquí que bien lo hacía Tufa para poder llevarse la baja de primo no consigue salvar el tornillo pero bueno esquiva aquí de nuevo otra vez del básico no consigue conectar pues sí desde luego que bien lo hacía Tufa con los saltitos vamos a ver si ahora logra sacarle partido a esa jugada del conjunto de Inves porque ya tienen 3 tornillos de cara al tercer y último robot Friens que parece que quiere terminar ya se lanza el primo se lanzan los 3 jugadores haciendo muchísimo daño a la torre sigue tanqueando Railson aunque no va a lograr terminar la partida y esta es una oportunidad de oro de Inves para comenzar a recuperar esos tornillos de la zona central y plantear un último robot muy pero que muy potente e intentar hacer ese 89% de daño que tienen que hacer para llevarse el encuentro la verdad que es bastante daño y cuidadito porque si Railson en esta línea izquierda consigue recargar ultimate podría terminar con el salto del primo pues efectivamente un salto del primo es bajarle automáticamente el once fíjate Tufa como gasta el daño no para atacar sino para evitar que le cargue el ultimate que interesante Railson que bueno están intentando los chicos de Free Inves no hacerle nada de daño ahora si que si ya que no le va a dar tiempo a poder respalmear y hacer la defensa a Inves que se viene con la ofensiva tienen que intentar hacer ese 89% de daño que decíamos muy buena manita de todo y acaba cayendo Marcelo en la línea izquierda no se si van a ser suficientes los damage que están haciendo ahora mismo el conjunto de Inves y efectivamente estos partidos para Free Inves logran hacer esta defensa que buen planteamiento 0 a 1 en el marcador 0 a 1 en el marcador muy bien aquí el equipo de Free Inves y además muy inteligentes al final de la partida porque lo hemos visto en muchas ocasiones obviamente tienes la caja al 11% tienes un primo en el equipo tienes que intentar cargar ultimate y terminar la partida y cerrarla pero cuando no era posible porque el equipo de Inves tampoco le ha regalado la ultimate veíamos como voluntariamente gastaban los gadgets para evitar que el primo les golpeara ni siquiera un golpe más que para atacar porque sabían que tenían ese último asedio tampoco se volvieron locos que hay muchas veces que los equipos como que quiero terminar quiero terminar y entras ahí en modo unidireccional que solo miras tu objetivo y la acabas liando porque te acabas suicidando para no conseguir nada y al final Free Inves hizo lo que tenía que hacer también que dices oye también tenemos buenas herramientas para poder defender un asedio como han hecho tanquea primo luego el genio se lo lleva a la otra esquina luego otra vez tanquea primo y ya te has quedado sin robot claro veíamos que era bastante buena jugada el acabar con el primo justo cuando saliese el robot pero tampoco ha sido tan buena jugada porque como bien has comentado justo aquí al final le ha dado tiempo al primo a poder luego respawnear a tanquear el robot de una vez que había caído y luego genio que es uno de los personajes con los cuales es más sencillo poder recargar un ultimi por el rango que tiene y ese spread de los ataques básicos y al fin y al cabo bueno pues aquí Free Inves como bien comentamos no se la ha jugado ha sido muy consciente de la situación en la que estaba de ya tener una mentalidad muy fría de no terminar la partida aunque pudiesen porque era un único 11% muy poquitín y simplemente hacer la defensa que tenían recursos más que de sobra así que muy buena partida por parte de Free Inves y ojo porque estamos ante una partida de la igualdad absoluta en el marcador veremos si Inves es capaz de llevarse las próximas partidas de lo contrario Free Inves ya pondría el 2-2 pues sí Free Inves podría poner el 2-2 y forzar ese quinto set se lo están se lo están pensando los los equipos a ver que en qué posición nos salen nos salen ahora pero pero desde luego pues situación complicada en la que se ve ahora mismo el equipo de Inves pues sí desde luego a ver situación complicada aunque Free Inves todo se ha dicho siguen en un en un peor estado no al fin y al cabo sí que es cierto que tienen un set en contra pero bueno ahora mismo están en una mejor situación en lo que se refiere a este modo de juego y aparte les hemos visto muy pero que muy bien en la partida han sido superiores a lo largo de toda la misma y sí que es cierto que al final perdían el último modo de juego gracias a una muy buena acción de ese surge pero es que no ha servido para gran cosa finalmente así que tengo ganas de ver si Inves cambia de composición no les ha funcionado esta composición de apertura de mapa creo que se esperaban otras cosas quizás un rico perdón quizás algún brawler con muy poca vida y lo que se han visto de frente es con un primo que desde luego vida tiene un rato pues sí la verdad es que tiene tiene bastante salud tiene bastante vida y bueno pues a ver sorprende al final porque tenían herramientas también tenían el daño en Inves pero no era fácil porque al final se mueve muy bien ojito porque Firecrow viene con el primo ahora vamos a ver cómo os lo plantea el equipo de Friance porque parece que tenemos la situación opuesta pues sí situación completamente opuesta vamos a ver qué tal el conjunto de Friance que ha logrado llevarse el primer robot no solo eso sino también todos los tornitos a excepción de uno mientras creo que han sacado una muy buena composición los chicos de Friance porque fíjate ese spike para hacer un versus contra el primo es bastante buen brawler y de hecho cuidado porque pueden intentar terminar la partida ya están haciendo muchísimo daño y reciben el daño de la última de primo que consigue impactar esas botellitas se llevan la partida se llevan el set 2 a 2 en el marcador Álvaro 2 a 2 en el marcador y cuidadito con esto porque el equipo de Friance está peleando hasta el final del partido veremos a ver si pueden cerrarlo porque si no les va a ocurrir lo de siempre que llegan hasta el final que juegan muy bien y que luego al final se les acaba liando en cualquier caso chapó por no tirar la toalla en ningún momento a ver si podemos ver la encuesta de cómo iba porque creo que la gente estaba lo tenía además bastante igualado ¿sabes? el INS que ya no es el INS de antes de hecho un 54% a favor de Free Agents en el chat esto podéis participar todos con exclamación INS o exclamación Free Agents pero desde luego muy interesante y nada pues que nos vamos al siguiente modo de juego nos vamos a Caz Estelar donde está todo por decidir vamos a ver en qué mapa va a ser pues un lujazo desde luego vamos a tener en este encuentro quinto modo de juego Caz Estelar Suting Star mapa en el cual ya sabemos lo que se va a jugar siempre se juegan las mismas composiciones en este mapa aunque a mí me gustaría que con la incorporación de nuevos gadgets nos sorprendan los equipos con alguna composición distinta aunque comentamos lo que siempre se ha jugado aquí y es que se juega una Nani en la zona derecha en el lado izquierdo siempre se suele jugar Piper y luego en la zona central un tick aunque bueno recordamos Nani recibió un nerfeo bastante fuerte ¿no? de ese gadget más la última y que hace menos daño y quizás decían sustituirlo por algún otro brawler Sí, de hecho hay veces que estamos viendo cómo se cambia alguno de los brawlers para o sea de ese combo de Piper Nani y Tick y se incorpora un genio a lo mejor ¿no? de cara a intentar a intentar sorprender hemos visto algún Brock también en este en este mismo mapa y espérate Álvaro que ningún equipo de repente diga oye el primo está abierto y si venimos con un Bull con un Primo con un Mortis y bueno ya que sea lo que tenga que ser Pues sí sí lo hemos visto y además en concreto en este mapa en la región de Europa esta composición creo que justo cuando veíamos este combo salía bien aunque estamos muy acostumbrados a ver en Caza Estelar combos con triples tanques y que salen de forma horrorosa o con dos tanques y un poco y que también salen muy mal porque es complicado tener los timings perfectos con esta composición y tener el dominio durante toda la partida pero bueno quién sabe si alguno de los dos equipos se la juegan con este combo si sale muy bien el combo es prácticamente imbatible y más contra la composición que estábamos comentando porque si te ves de enfrente contra una Piper con los tanques tienes toda la ventaja luego contra Tic más de lo mismo y ya Nani bueno sí que es cierto que algo puede hacer contra los tanques pero una Nani contra tres tanques no hace mucho así que sería un grandísimo snipe y esperamos quizás este combo todo sea dicho 80% de winrate frente a 0% de winrate creo que Free Legends no ha llegado nunca a este último modo de juego bueno sí sí que ha llegado porque lo estamos viendo en cuanto a las estrellas que han recogido habrán llegado una única vez no lograron llevarse la victoria en contra el conjunto de ins siempre que ha llegado o prácticamente 8 de 10 veces se ha llevado el partido bueno pues os comunico e informo a todo el chat que acabo de generar el comando exclamación Trevor que podéis utilizar amablemente en el chat y que os va a resolver el 98% de las preguntas que hay sobre Trevor en la jornada de hoy es increíble el comando sí 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 está muy bien está muy bien bueno pues ya con eso resolvemos muchísimas dudas de si el juego a Trevor de hecho bueno para resolver más dudas Trevor ahora por desgracia a montón está en ningún equipo y no le podemos ver en ninguna región de la Queso Cup esperamos pronto verle en la región de Europa y si es en cualquier otra región pues tampoco importa el caso es que vuelva a jugar al competitivo pero desde luego bueno Trevor de momento en Queso Cup es complicado poder verle sí también hay que hacer uno de AQM ¿cuándo juega AQM? también oye ya jugó AQM es el que a mí me gusta bueno pues ya tenemos lanzada la partida por parte de la composición que deseamos Free Agents que bueno decide innovar un poquitín Genio en esta línea izquierda va a tener que verse las caras versus Marcel de hecho va a decidir rotar líneas para intentar hacer el versus contra la Tufa Genio un Brawler que tiene un poquitín más de rango podríamos decir que Nani que desde luego para ir desgastando poco a poco con esos básicos puede funcionar muy bien Inz que ya va a rotar directamente líneas para intentar sacar ventaja a esa Nani 1 a 0 en el marcador a mí lo que no me gusta del Genio es que el Genio no tiene herramientas para frenar una cabeza de una cabeza de Nani ¿sabes? porque Piper puedes saltar con la ultimate entonces puedes llegar a bailearla pero pero veis aquí viene la primera cabecita va buscando al Genio Realison que de momento la consigue esquivar finalmente impacta contra aquí devuelve el daño y bueno esto de momento se ha saltado sin víctimas pero a punto pues Marcel que va a lograr llevarse una baja en esa línea izquierda suma 3 gemitas ya con las 2 de la baja más la gemita inicial que conseguía Farcru esta estrellita azul que le va a dar ventaja decía no son estrellas estoy completamente ciego cabecita de Fight Room la desactivan sin ningún tipo de problema de Free Legends cuidado con Queen va a acabar cayendo que bueno el rebote de Tufa para hacer ese 50% de daño 5 a 0 ya en el marcador y sacando muchísima ventaja cuidado Álvaro porque entramos en los últimos 30 segundos 30 segundos super determinantes en los cuales van a tener que intentar llevarse alguna baja los jugadores de Free Legends que de pronto están perdiendo la vida todos 9 a 0 ya en el marcador pues efectivamente veamos a Tufa como activaba el gadget en el momento que le llegaba el rebote del daño de la cabeza que había conseguido colocar y Tufa que lo está haciendo muy bien Marcel también que consigue unas kills muy importantes Fire Pro que se va y bueno pues de momento el equipo de Frings que no ha conseguido ni una sola baja todas las estrellas que se han ido para el equipo de Inns que aquí a modo troll Tufa de hecho reventaba su propia protección que bien ha jugado el conjunto de Inns al ha sacado muchísima pero que muchísima ventaja a Free Legends 1 a 0 en el marcador como continúa la próxima partida de igual forma Inns va a tener una situación fácil para llevarse el encuentro también recordamos Free Legends decidía jugar con este genio lo cual no es lo habitual y no les ha salido nada nada bien ahora casi de forma segura van a decidir volver a una composición más safe como es la que nos ha jugado Inns y veremos si la situación está más igualada pero desde luego Inns en cuanto a estas composiciones la ventaja ha sido muy clara Pues sí desde luego ventaja muy cómoda para el equipo de Inns en el sentido de que Free Legends es que en ningún momento ha conseguido estreo o sea no ha sido la típica partida de caza estelar en la que se decide todos los últimos segundos y ya me parece que 13 a 0 o sea que era tendrían que conseguir un ace sin que matasen a nadie y aún así no sé si les daría para ponerse por delante Creo que no porque hemos llegado a ver hasta dos rotaciones de Gills por parte de Inns al equipo entero de Free Legends y creo que con eso ya matemáticamente no da con las estrellas que has conseguido si matas a los tres del equipo contrario en este caso del equipo de Inns por lo tanto han sacado tantísimamente a Heinz que se podía permitir en esos últimos segundos haberse suicidado a los tres y aún así haber ganado aunque no lo he llegado a contar no se la han jugado ni muchísimo menos para que si vas ganando tampoco hay que arriesgar y vamos a ver porque tenemos dos puntos de partida sobre la mesa si se lleva cualquiera de las dos próximas partidas va a cerrar el encuentro un encuentro que ha estado muy pero que muy disputado y que desde luego yo digo que para la próxima partida puede ser que se la lleve Free Legends porque está bastante igualado bueno pues vamos a ver porque ese pick de Genio no ha funcionado eso creo que está claro de hecho el que abría la lata era justamente Marcel con esa Piper de un Piperazo si no recuerdo mal y luego rápidamente se empezaron a desencadenar así que vamos a ver si tenemos algún cambio por parte de por parte de Free Legends y bueno pues o bien vuelve a la composición estándar de Piper, Nani y Tik o bien propone algo que no sea un pequeño parche sino que sea un cambio radical por ejemplo el triple tanque bueno pues por parte Inz tenemos exactamente la misma composición y el conjunto de Free Legends que va a rotar al combo que estábamos diciendo para buscar un poquitín más de igualdad en esta partida ojito con Marcel que ya sacaba un poco de ventaja contra King podría llevárselo abajo esas dos balas que le rozan al jugador de Free Legends pero no acaban dándole la muerte a Inz y bueno de momento uno a 0 y en el marcador primera gemita primera estrellita que la consigue recoger Farclo de la zona central estrella azul para darle ventaja mientras tanto Tufa como Marcel están ganando sus besos en las líneas derecha e izquierda pues sí de hecho Marcel con mucha superioridad Kinga aquí que no consigue impactar y Marcel que ya le ha conectado tres buenos pay pedazos aquí ojito que se quedan 96 puntos de vida directamente el tit le busca la cabecita finalmente Tufa se la acaba llevando abre la lata es un 3 a 0 de momento y ojito porque aquí se la devuelve y es Rylson el que consigue quitarse a Fire Flow 3 a 2 esto ya sí que está siendo un partido de caza estelar mucho más igualado y mucho más vistoso viene la cabecita impacta directamente en Tufa se queda 148 de vida no gastaba el gadget porque lo había quemado anteriormente y esto pueden ser buenas noticias para el equipo de Free Agents que con el paperato de Kinga se ponen 4-3 efectivamente Free Agents que va a conseguir adelantarse en esta partida Kinga se queda muy tocado podría acabar cayendo buen salto para sobrevivir en ese lado derecho de la partida entramos ya en los últimos 40 segundos de partida zona caliente vamos a ver si el conjunto de Kings consigue llevarse alguna baja más están a diferencia de una sola kill la cabecita que las activa sin problemas con el gadget en este caso el ticket de Free Agents 30 segunditos y bueno a Inz que estaba subiendo la línea de presión pero madre mía Kinga que le está ganando todos los versos a Marcel va a lograr llevarse otra baja más para poner aún más ventaja para Free Agents necesitaría ahora mismo Inz acabar con la Viper acabar con Kinga si quieren llevarse la partida sí y Marcel que se está empezando a tirtear lo veíamos en los emotes vamos a ver la cabecita duelo de cabezas finalmente se desactiva mutuamente Brailsson muy tocado acaba cayendo cuidado porque esto es un 6 a 6 la estrella azul la tiene el equipo de Inz se echan hacia atrás sabiendo que tiene ahora mismo la victoria Tudie que tiene que retroceder Firebrow que se activa el gadget y esto se va a resolver por desempate de la estrella azul Inz finalmente se lo llevaba y decía que Marcel se estaba empezando a tirtear porque King le estaba ganando los versus conseguía más bajas que él pero Marcel yo creo que ha conectado más piperazos con King porque lo que pasa es que le dejaba un hilito de vida y se podía resguardar King claro al fin y al cabo tú aunque des muchas balas si gustas esas balas no las concatenas no las das de forma consecutiva no te llevas la kill tenemos la victoria finalmente para Inz merecida para ellos aunque Free Agents ha peleado un montonazo y lo ha jugado de forma muy pero que muy positiva este encuentro 3 a 2 Inz que logra llevarse el partido un partido Álvaro muy disputado partido disputadísimo me atrevería a decir desde luego los dos equipos que han peleado hasta el final y bueno pues Free Agents que en el primer partido de Caza Estelar sí que hay que decir que estuvieron ausentes porque no consiguieron ni una baja ni una estrella pero ahora en este segundo sí que ha sido mucho más disputado y esto yo creo que es al final lo que la gente quiere ver en Caza Estelar un partido en el que se decida todo literalmente en la última jugada como ocurría aquí para desgracia en este caso del equipo de Free Agents vamos a ver cuál ha sido la jugada galáctica que nos trae Samsung como siempre en cada partido la jugada destacada y bueno pues nos vamos aquí a Ballon Brawl bueno pues esta situación en la que tienen que tirar de mano no sabían muy bien aquí cómo abrir el mapa y bueno pues finalmente era File Pro el que desfascaba la situación con una muy buena cien de algerio y esta jugada destacada casi la podríamos catalogar de buenas acciones individuales de Marcel justo en esa partida del set en las cuales conseguía recargar Mortero mucho antes que el conjunto de Free Agents que lo hacía la Penny de Free Agents y con ello bueno sacaron una ventaja espectacular así que jugada destacada la que acabamos de ver junto un poco la acción individual o el MVP de Marcel en esa partida pues sí efectivamente y bueno nosotros que empezamos a pensar ya en el siguiente encuentro tenemos un KGP contra Zero Zone que se viene ahora mismito así que por favor que no se me mueva nadie de dónde está podéis aprovechar lo que os pedía antes para compartir el directo que hoy no ha habido notificación de tweets y por eso estamos menos personas pues es el momento perfecto puedes entrar un momentito al juego puedes decirlo en el clan en el club si no conocen la competición comentadlo en vuestras redes sociales etcétera y en tres minutitos estamos de vuelta hasta ahora ¡Gracias!